Los principios básicos que hemos estado viendo en forma de un bosquejo realmente, hemos estado viendo los puntos básicos de doctrina del camino crucificado y quiero enfatizar una vez más de que estos son muchos de los puntos, pero no todos. Podríamos pasar cada vez horas y horas y días y días poniendo una lista de los temas, de las cosas que nosotros creemos. Pero son los puntos básicos, de tal manera que en un ratito uno puede decir a una persona nueva esto es lo que nosotros creemos. Y en medio de todo esto y en el tema central de nuestro mensaje, por supuesto, es que una persona una vez salva puede llegar a tomar parte de la esposa si crece y si llega a madurarse en el Señor Jesucristo. Y vamos a comprobar en clases posteriores de que no todo cristiano va a estar en la esposa de Cristo. Solamente aquellas personas que han crecido hasta la estatura de un varón perfecto. Y este camino tiene la ventaja de que nos puede ayudar a correr con rapidez y llegar con rapidez a esa meta. Entonces, al pasar de los días, más y más vamos a estar estudiando estas cosas. Pero en esta noche, yo quiero nada más dar una clase sobre uno de los primeros puntos que nosotros vimos. Que es de que nosotros creemos en un solo Dios, no como en el mundo de hoy, a donde la mayoría de las personas no creen en Dios, no como muchos religiosos de diferentes religiones que creen que hay muchos tipos de dioses, que muchos caminos llegan a esa entidad vaga en el espacio, en algún lugar, que se llama Dios. Dios, nosotros creemos que hay un solo Dios, y este es el Dios creador. Este es el Dios que nos hizo, el que hizo todo el universo, toda la creación, seres visibles e invisibles. Y este es el Dios que vamos a estudiar en esta noche, y tratar de entender un poquito algo acerca de su persona, que es, por supuesto, imposible. Pero la Biblia sí nos deja saber algunas cosas. Ahora, en una de las clases, creo que la primera clase, nosotros dividimos el mundo cristiano en diferentes categorías, unos trinitarios y otros unitarios. Y en esta noche vamos a ver que realmente Dios no es uno, ni es tres, sino que es mucho más que eso, y puede ser uno, y puede ser uno si quiere, y puede ser tres si quiere, y puede ser muchos si Él quiere, porque Él es Dios, y nunca, nunca, nunca vamos a poner una cerca alrededor de Él. Pero este Dios se descubrió por medio de la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios nos va enseñando quién es este hombre, este hombre, perdón, quién es este Dios quien hizo al hombre, quién es este Dios quien hizo todas las cosas, quién es el Dios que mandó la redención para nuestras almas. La palabra de Dios es realmente un tremendo descubrimiento poco a poco de la naturaleza y la persona de nuestro Señor, Creador y Salvador. Entonces vamos a Deuteronomio 6.4 para empezar en esta noche. Vamos a ver muchas citas y vamos a correr con rapidez. Hay un libro en inglés que se llama Gotas de Doctrina, que habla de todo esto. Y hay en otros libros de la hermana Hicks, en el segundo libro de Apocalipsis, su comentario sobre el libro de Apocalipsis, también habla algo acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero vamos a ver algunas de estas citas para establecer algunos puntos muy importantes y muy interesantes. Dice en Deuteronomio 6.4, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces voy a poner aquí un círculo para representar a este Dios único. Y dice que Jehová es uno. Este Dios nuestro es uno. Y su nombre, por supuesto, que es mencionado aquí, es Jehová. No es Buda, no es Krishna, no es quién sabe quién más. Su nombre es Jehová. Este es el Dios de Israel. Y él dice, yo soy uno. No un montón, sino uno. Ahora vamos a Marcos 12.29. Marcos 12.29. Y aquí vemos, aún en el Nuevo Testamento, que menciona este aspecto de nuestro Señor. Marcos 12.29. Dice, Y Jesús le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En otras palabras, Él es uno en su voluntad, uno en su mente, uno en su propósito, uno en lo que Él ve en el propósito de su ser, y en cuanto a su voluntad para el hombre. Él es uno. Amén. Deuteronomio 4.35 Deuteronomio 4.35 Es otra cita. Y dice, A ti te fue mostrado, para que supiese que Jehová, Él es Dios, no hay más fuera de Él. Y vemos algunas citas en una de las primeras clases, en cuanto a esto, de que no hay más Dios que Él. Él es el uno, el uno Dios. Él es el Dios único. Él es el, el que envuelve todo. No hay más afuera de Él. Isaías 45. Es uno de esos citas que leímos esa vez, que habla muy claramente acerca de la persona del Señor, y quién es Él. Versículos 4 y 5, perdón, 5 y 6. Y dice, Para que se sepa desde el nacimiento del sol, y desde donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, y creo las tinieblas, que hago la paz, y creo el mal, yo Jehová que hago todo esto. Este es el Dios que nosotros venimos predicando, este es el Dios de que la Biblia habla, este es el Dios de Israel, y realmente el único Dios. Y un día todo ser humano va a tener que reconocer, y va a doblar sus rodillas, por muy ateos que sean ahorita, no van a ser ateos el día que pasen el velo, para entrar en el otro mundo, del más allá, de la eternidad, porque van a encontrarse cara a cara a aquel, quien es el único, y ninguno hay más por él. Y vivimos en estos días de la nueva era, del New Age, de que muchos seres humanos creen que son dioses, se llaman Cristos, que tienen Cristo en sí, adentro de sí, no son cristianos, no están hablando en el sentido de nosotros, sino que cada quien cree que él es un Cristo, un Cristo. Pero nosotros creemos que hay un solo Dios, y tuvo un Hijo, Jesucristo, que vino para salvarnos. Vamos a Romanos 3.30. Romanos 3.30. Y en los estudios escritos, voy a incluir más citas de las que vamos a ver ahorita, por la cosa del tiempo. Romanos 3.30. Dice, Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión, y por medio de la fe la incircuncisión. Nuestro Dios uno es. Nuestro Dios uno es. Ahora, esta palabra uno en hebreo es muy importante, y tenemos que recordar siempre que la Biblia no fue escrita en español, la Biblia no fue escrita en inglés, no fue escrita en japonés, la Biblia fue escrita en hebreo, en el Antiguo Testamento, y hebreo en el Nuevo Testamento, aunque el texto del Nuevo Testamento fue tomado de una traducción griega, pero realmente los apóstoles no hablaron griego, hablaron hebreo, entonces lo que ellos escribieron, escribieron en hebreo, no en griego, pero por alguna razón, el Nuevo Testamento está, vamos a decir, en griego, y el Antiguo Testamento en hebreo, entonces para poder entender muchos principios del Señor, tenemos que ir al original, tenemos que ir a buscar en el fondo de la palabra, el significado que Él está tratando de dar y de entender, porque muchas veces no entendemos por la traducción, y muchas veces aún, aunque sea la traducción esté bien, y la mayoría de las veces es, como en este caso, uno, pero viendo el original podemos tener una vista más amplia de lo que el Señor está tratando de decir a nosotros, y esta palabra uno en hebreo es ekad, y lo voy a escribir así, nada más por la cosa de la pronunciación, no puedo leer ni escribir el hebreo, pero gracias a Dios por la concordancia Strongs, del cual vamos a hablar en una de las posteriores clases, y de las próximas clases, vamos a verlo muy pronto, y vamos a ver cómo estudiar en la concordancia Strongs, entonces yo puedo buscar esta palabra uno en el Strongs, y yo encuentro que esta palabra es ekad, así suena por lo menos, y ekad en hebreo significa unión o una unidad compuesta, unidad compuesta, en otras palabras, algo que es como una naranja, pero tiene muchas partes adentro de esta unidad, unidad compuesta, tiene muchos aspectos, tiene muchos ingredientes, tiene muchos áreas, según como uno está hablando, pero un jurado por ejemplo, un jurado es singular, pero ya la palabra en sí es unipural para decirlo de esta manera, porque jurado ya implica pluralidad de personas sentadas en un área para hacer juicio, este es un jurado, otro ejemplo es un huevo, es un huevo, pero tiene cáscara, tiene huema, tiene yema, tiene blanco, y todas estas cosas que nosotros tenemos en el mundo, un reloj, es singular, pero tiene muchos componentes, así es como esta palabra ekad significa en hebreo, y los judíos debieran entender esto y saber esto, de que su único dios, su dios uno, es realmente una unidad compuesta de diferentes personalidades, o de diferentes áreas de personalidad, y como dios quiere fluir, y dios quiere darse a entender, lo puede hacer de muchas, muchas maneras, y lo hace, y lo vamos a ver en esta noche, muchas maneras, de como lo hace. Bendito su santo nombre. Bueno, vamos a Hechos 17, 29, Hechos 17, 29, Hechos 17, 29, es otro sitio aquí, a ver si es, Hechos 17, 29, aquí dice, siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad, ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio, o de imaginación de los hombres, entonces, aquí habla de la divinidad, en nuestro movimiento, en las predicaciones de la hermana Hicks, usted va a hablar, va a oír que ella hable, acerca de la divinidad, o de la cabeza de Dios, y cuando ella dice, cabeza de Dios, en inglés, Godhead, porque esa es la palabra, que usa aquí en este versículo, Godhead, la cabeza de Dios, no es que Dios tiene una cabeza, sino que, cabeza de Dios, o divinidad, está diciendo, el gobierno, de la persona del Señor, toda su persona, toda su naturaleza, envuelto, para ser el gobernador, el que está reinando, sobre todas las cosas, entonces, si yo uso esa palabra, la cabeza de Dios, pueden entender, que realmente estoy hablando, de la divinidad, o sea, este círculo, como lo pinte aquí, que habla de, que incluye, estas partes, o estos, estos aspectos, de su única persona, el Señor, nuestro Dios, en esta unidad, compuesta, en esta cabeza de Dios, en esta divinidad, vamos a ver, que hay diferentes, diferentes aspectos, igual que, muy simple, igual que una naranja, o de un pan, o de un pastel, que tiene muchos ingredientes, ya cocidos, hace una cosa, muy diferente, de lo que fue antes, ahora, esta misma palabra, Echad, se encuentra, en diferentes lugares, y podemos ver, que realmente, es, es lo que dice aquí, lo que estoy explicando, que es una unidad, compuesta, vamos rápidamente, a Génesis, Génesis dos, Génesis dos, Génesis dos, versículo veinticuatro, Génesis dos, versículo veinticuatro, dice, por lo tanto, dejará el hombre, a su padre, y a su madre, y a llegarse, a su mujer, y serán, una sola carne, serán, Echad carne, un hombre, y una mujer, son entidades diferentes, son personas diferentes, individuos diferentes, pero cuando es, la hora del matrimonio, y los años del matrimonio, dice que llegarán a ser, una sola carne, en otras palabras, dos personas, llegarán a ser, uno, de una manera, que dos personas, no lo pueden hacer, fuera del matrimonio, entienden, otra cita, es en Génesis, cuarenta y uno, veintiséis, Génesis, cuarenta y uno, veintiséis, cuarenta y uno, veintiséis, y está hablando aquí, del sueño, que tuvo, Faraón, que José interpretó, y aquí está describiendo, algo sobre este sueño, y dice, las siete vacas, hermosas, siete años son, las espigas, hermosas, son siete años, el sueño, es uno mismo, y de que es este, un sueño, está hecho de, siete vacas, siete años, espigas, plural, y otros siete años, entonces, el sueño, es, ecad, mismo, y en el Nuevo Testamento, hay una cita, muy interesante, en Gálatas 3, 28, Gálatas 3, 28, que es una de las citas, que, muchos, predicadores, debieron leer, en cuanto al ministerio, de la mujer, pero de eso, no vamos a hablar ahorita, pero si vamos a hablar después, dice, no hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra, porque todos vosotros, sois uno, en Cristo Jesús, uno, todos vosotros, sois, ecad, en Cristo Jesús, nosotros, unidos por él, en él, espiritualmente, hacemos un cuerpo de Cristo, y es en este uno, que nosotros somos iguales, y somos uno, en él, somos ecad, en él, y Jesús, habla acerca de esta unidad compuesta, Marcos 12, Marcos capítulo 12, y si alguien debiera conocer a Dios, y si alguien hubiera sido posible describir quién es Dios, sería el mismo Señor Jesucristo, y es lo que leímos hace un ratito, en el versículo 20, 29, y dice, que Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ecad, es, una unidad compuesta, y en Santiago 2, 19, hay otro grupo, de seres, que debieran saber quién es nuestro Dios, porque ellos ya están por allá, y saben muy bien cómo es, versículo 19, Santiago 2, 19, dice, tú crees que Dios es ecad, bien lo hace, también los demonios creen, y tiemblan, la diferencia entre los demonios y nosotros, es que nosotros no temblamos, ellos saben la grandeza de nuestro Dios, y tiemblan, pero este Dios es uno, entonces, si este uno, es una unidad compuesta, vamos a ver, algo acerca de, de los componentes, de los, de los áreas, de las personalidades, de, en el mundo religioso, el mundo cristiano, de ahora dice, en las personas, en quien se divide, esta unidad compuesta, primero de Juan, cinco, primero de Juan, cinco, pero nosotros, no entendemos a esto, como, algunos, algunos, algunas sectas, que, que dicen que, que son tres literales, personas con barbas blancas, sentadas, estas tres personas, en tres diferentes tronos, allá en el cielo, y, y que cada, cada uno, físicamente, es una persona, no lo creemos así, y vamos a ver, porque, vamos a entender esto, si son tres, pero, pero no son tres, en ese sentido, primero de Juan, primero de Juan, cinco, versículo siete, dice, bueno, desde el seis, dice, este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu, es el que da testimonio, porque el Espíritu, es la verdad, porque tres, son los que dan testimonio, en el cielo, ahora, cuáles son, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, entonces, voy a dividir, este círculo, en tres áreas, que es, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres áreas, aspectos de Dios, es como él, ha funcionado, ahora, en cuanto al hombre, ahora en la eternidad, a lo mejor va a descubrir, otro aspecto de su persona, no sé, porque él es infinito, y él puede descubrirse, y desarrollar, una enseñanza, sobre su persona, que puede durar, billones de años, entonces, no podemos decir, que Dios, solamente es esto, Dios puede ser, lo que él quiere ser, pero en cuanto al hombre, en esta dispensación, desde el huerto de Adén, hasta la terminación, de Apocalipsis, y todas las cosas del tiempo, él es, esta cabeza de Dios, esta divinidad, es Padre, Verbo, y Espíritu Santo, y estos tres, concuerdan en, uno, concuerdan en, ecad, tienen, tienen, el Padre, la voluntad del Padre, no, nunca va a ser diferente, de la voluntad del Verbo, nunca va a ser diferente, el Espíritu Santo, en su propósito, que, de lo que es, el Padre, y el Verbo, y el Verbo, nunca va a andar, por su propia, por su propio camino, dejando atrás al Padre, o al Espíritu Santo, dice aquí, los tres, concuerdan en, uno, ahora, nosotros, vivimos, como seres humanos, vivimos en, en un mundo, de, lo tangible, lo visible, y nosotros, si estamos limitados, por lo que nosotros, a lo que nosotros, podemos relacionarnos, en esta vida, entonces, Dios, en su misericordia, se ha venido, descubriéndose, y desarrollando, entre, descubriéndose, entre, entre su pueblo, de diferentes maneras, si Dios, solamente nos diría, pudo haberlo hecho, pudo haber dicho, yo soy Echad, yo soy una unidad compuesta, y lo pudo haber dejado así, pero si él, se descubre, si él, él empieza a explicar, mira, yo soy un padre, yo soy un verbo, yo soy un espíritu santo, entonces, podemos tener más idea, de cómo, cómo es su personalidad, cómo es su naturaleza, cómo, cómo, cómo funciona, en cuanto al ser humano, entonces, en esta dispensación del tiempo, él, ha fluido, y está fluyendo, hacia nosotros, en estos tres aspectos, y hay una, hay un corriente, o una, un corriente, de revelación, que vamos a llamar, padre, otro, verbo, o logos, en griego, y el espíritu santo, y es ahorita, en este tiempo, para que nosotros, entendamos, quién es, este Eka, es su misericordia, haciéndolo de esta manera, para que nosotros, podamos ver, y, qué es un padre, es, el padre, es el proveedor, es el fuerte, es el que, el que engendra hijos, es, el padre tiene, muchos, muchos, muchos aspectos, en su persona, el verbo, habla de la, de la mente, de la, del, si podría decir, el alma, los sentimientos, la expresión, de Dios mismo, y, el espíritu santo, es ese, ese aspecto, como, muchas veces, es, relatado en la Biblia, como, como una paloma, como, como un espíritu, que viene, para ministrar al hombre, llevar al hombre, hacia la cruz, es el que trabaja, mucho, con el ser humano, en este mundo, en este tiempo, y, llegará un tiempo, ya posteriormente, cuando estos tres, ya no van a ser necesarios, ya, ya, en el sentido, de estar fluidos, yendo hacia el hombre, porque, ya en la eternidad, que viene, todo, toda criatura, va a saber, quien es, Echad, Dios, y Dios, no va a tener, que, que, dividirse, para decirlo así, de esta manera, y en ese tiempo, su nombre, será uno, vamos a ver, esa cita rápidamente, Zacarías 14, 9, porque, porque, el ser humano, ya va a saber, quien es Echad, y no va a haber problemas, no va a tener, que, estar, hablando, acerca de, de cómo es, cuando uno habla de Echad, inmediatamente, uno sabe que es, como un padre, uno habla de, él va a decir, yo soy Echad, y inmediatamente, el aspecto del verbo, viene, y entendemos, sin ser, ya enseñado, de esta manera, en Zacarías 14, 9, dice, y Jehová será rey, sobre toda la tierra, en aquel día, Jehová será uno, y uno, su nombre, porque, en ese tiempo, todo, 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 su, su divinidad, va a estar incluido, en un solo nombre, una sola naturaleza, ya al final, de los tiempos, ahora, vamos a estudiar, algo acerca, de esta divinidad, acerca de estos, tres áreas, de su personalidad, y para que ustedes, puedan entender, un poco más claro, acerca de esto, tener en mente, algo, a que, a que pueden, coger, en su imaginación, para, para entender esto, nada más, les pregunto, ¿cómo son ustedes? Ustedes son una, Echad, ustedes son una, unidad compuesta, ustedes tienen, cuerpo, alma, y espíritu, ¿sí? Porque, un pecador, cuando muere, su cuerpo, queda en la tumba, su alma, va al infierno, y su espíritu, regresa a Dios, y va a Dios, para, y es parte del juicio, del pecador, de, de que es dividido, de esta manera, cuerpo, alma, y espíritu, entonces, tenemos tres partes, pero somos una, sola persona, y si Dios quiere, se puede dividir, aún en el, en el mundo, del espiritismo, y de, meditaciones, y todo eso, personas pueden salir de su cuerpo, literalmente, su alma sale, de su cuerpo, porque si se puede dividir, somos una, Echad, de esta manera, otra manera, aquí, otra manera, en la cual, nosotros podemos, tal vez, entender, esta divinidad, es de que, un hombre, por ejemplo, un esposo, papá, de, de, de una casa, realmente tiene, es una sola persona, se llama, vamos a decir, Juan, pero el señor Juan, tiene muchas personalidades, en un momento, se desarrolla, como el plomero, que, que sale a trabajar, y tiene que enfrentarse al público, y, y es fuerte, para llevar los tubos, y todo eso, ese es, el es plomero, regresa a casa, y vienen corriendo los niños, el es papá, y llega a la puerta, y da un beso a su esposa, es esposo, es marido, y, 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 y en todos estos aspectos, el sigue siendo el mismo hombre, pero, en un momento dado, desarrolla, diferentes aspectos, de su personalidad, para, para demostrar, quien es, realmente, interiormente, y así es nuestro Dios, el, el tiene muchos, 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 aspectos, pero, en, en, en un tipo de bosquejo, vamos a hacerlo así, muy simplemente, no estoy diciendo, esto es Dios, y no es otra manera, este es un, un aspecto, muy grande, de describir, un poquito, de lo que es, un Dios infinito, amén, detalles grandes, detalles grandes, en la eternidad, vamos a aprender, los detalles chiquitos, de este, esta persona, entonces, si este Dios, es uno, en tres, dividido en tres, entonces, podemos, ver, ver que realmente, nuestro Dios, es de esta manera, es una, es una fuente, es una rueda, es una cabeza, que se divide, y fluye hacia el hombre, pero un día, el hombre, va a conocer quién es, y esta rueda, va a ser, el uno, no son, tres dioses, él es, un solo Dios, con tres expresiones, tres personalidades, tres personas, en el sentido, de cuerpo, alma, y espíritu, y realmente, podremos dividir, la divinidad, de esta manera, el Padre, siendo la parte, del, de la gloria, la parte, del, del cuerpo, aunque no es cuerpo físico, pero habla de sus ojos, habla de sus manos, habla de su corazón, Dios tiene algo, un tipo de cuerpo, el verbo, sería, lo que correspondería, a nosotros, al alma, y el espíritu, su santo, al espíritu, entonces, este es, es uno, pero en tres, y tiene estas tres expresiones, una, una otra cita, muy, muy conocida, es que, cuando Dios hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre, en nuestra semejanza, en, hablando en plural, ciertamente, estaba hablando a su hijo, en ese momento, pero, pero también, estaba, estaba hablando, si su hijo, es la misma imagen, el ojim, en sí, la palabra, el ojim, en hebreo, que significa Dios, la m, al final, lo hace plural, yo soy el ojim, yo soy Dios, es tuyo, yo soy el ojim, tu Dios, yo soy Dios, es tu Dios, dice Jehová, Dios, entonces, en toda la Biblia, encontramos, esta unidad, compuesta, en cuanto a la persona, del Señor, pero, este, 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 esta cabeza de Dios, se puede dividir, todavía más, por esta razón, es tonta, que los, los trinitarios, y los unitarios, estén peleando, porque Dios, no es uno, Dios, no es tres, Dios, no es solamente uno, Dios, no es solamente tres, Dios, es uno, y Dios es tres, porque acabamos de ver, yo, Jehová tu Dios, yo soy uno, pero, ya, encontramos, por antiguo, y nuevo testamento, de que habla, del Padre, habla del, del Verbo, habla del Espíritu Santo, y estos tres, concuerdan, están de acuerdo, en, en todo, el propósito, de su ser, vamos a, a ver algo, aquí, vamos a, a Romanos, 1, 7, Romanos, 1, 7, y vamos a establecer, de que el Padre, es, Dios, para no decir, que estoy, diciendo cuentos, Romanos, 1, versículo 7, dice, a todos los que estáis, en Roma, amados de Dios, y amados santos, gracia, y paz, tengáis, de nuestro Dios, Padre, y, del Señor, Jesucristo, entonces, Dios, el Padre, es, ¿qué? el Padre, es Dios, amén, y nada más, fíjense aquí, porque lo vamos, no le vamos a regresar, a esta cita, pero fíjense aquí, que habla de Dios, y, el Señor, Jesucristo, son dos, entidades, dos personas, muy diferentes, Dios es uno, Dios tuvo un hijo, el Señor, Jesucristo, vamos a Juan 1, 1, una cita, que probablemente, todos conocemos, por memoria, y si no, debieron saberlo, de memoria, porque es básico, dice, en el principio, era el verbo, y el verbo, era con Dios, y el verbo, era Dios, entonces, vemos que el verbo, también es, Dios, bendito, 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 y una cita más, Hechos 5, Hechos capítulo 5, estoy corriendo, pero es muy bonito, verdad, Hechos 5, versículos 3, y 4, que es muy importante, entender esto, esto, va a ser muy importante, cuando lleguemos, al tema del bautismo, en agua, y si las personas, solamente, podrían darnos, un tiempo, para explicar, lo que creemos, yo creo que, no seríamos, tan perseguidos, como somos, en cuanto a los trinitarios, y unitarios, porque, realmente, Dios es uno, pero Dios, no es uno, como dicen los unitarios, ellos han cogido, algo de verdad, pero, pero, han ido más allá, de lo que Dios quiso, que hicieran, y los trinitarios, están en error, porque, denuncian, el hecho, de que Dios, puede ser uno, y su nombre, uno, pero, entendiéndolo, entonces, los dos campos, se vienen en uno, en nuestra iglesia, tenemos trinitarios, y unitarios, que viven en paz, y se aman, los unos a los otros, porque han encontrado, el camino, en medio, de estos dos campos, de batalla, que es la palabra, de Dios, que demuestra, la unidad, de la persona, del Señor, nuestro Dios, y el, el bautismo en agua, en el nombre del Señor, Jesucristo, y como vienen, de acuerdo, con la palabra de Dios, y entienden, un mundo, de citas bíblicas, con los estudios, que estamos teniendo ahorita, y con las que vamos a tener, en cuanto al nombre del Señor, Dios tuvo un hijo, y su hijo, fue llamado, Jesús, y el Padre, no puede ser el hijo, amén, ya con eso basta, ya vamos a ver eso después, en Hechos 5, versículo 3, dice, y dijo Pedro, Ananías, porque ha llenado Satanás, tu corazón, a que mintieses, al Espíritu Santo, entonces, a quien mintió, al Espíritu Santo, dice, y defraudaste, el precio de la heredad, reteniéndola, no te quedara a ti, y vendida, no estaba en tu potestad, ¿por qué pusiste, esto en tu corazón? no has mentido, a los hombres, sino a Dios, entonces, el Espíritu Santo, es también Dios, ¿está claro? esta Echad, este Dios Echad, está compuesto, de Dios Padre, de Dios Verbo, y de Dios Espíritu Santo, bendito, su santo nombre, ahora si vamos, a primero de Timoteo, vamos a Juan 3, 16, muy rápidamente, hacemos una pequeña desviación, que vamos a estudiar, en un momentito, más en detalle, pero Juan 16, perdón, Juan 3, 16, otra cita, muy conocida, dice, porque, porque de tal manera, amó Dios Echad, Dios Padre, Dios Verbo, y Dios Espíritu Santo, que ha dado, a su Hijo, para que todo aquel, quien él cree, no se pierda, más tenga, vida eterna, entonces, ¿a quién dio el Padre? Dios, 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 al Hijo, entonces, este Dios, en algún tiempo, muy atrás, este Dios nuestro, tuvo, un Hijo, Proverbios 3, perdón, Proverbios 30, Proverbios 30, versículo, 4, Proverbios 30, versículo 4, este cita, yo creo que muchos judíos, no lo han leído, porque dicen que nosotros, los cristianos, somos idólatras, porque creemos en Dios, creemos en más Dios, creemos que Dios, tuvo un Hijo, y llamamos a ese Hijo, Dios, y entonces, somos idólatras, pero aquí, su mismo, su misma Torah, su misma palabra, de ellos, nos dice, algo aquí, acerca de eso, Proverbios 30, versículo, 4, pero voy a leer, desde el 1, dice, palabras de Agur, hijo de Jaqué, la profecía, que dijo, el varón, de verdad, ciertamente, más rudo soy, yo que ninguno, ni tengo entendimiento, de hombre, yo que aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia, del santo, quien subió al cielo, y descendió, quien encerró, los vientos, en sus puños, ahora yo les pregunto, quien encerró, los vientos, en sus puños, quien puede hacer eso, solamente Dios, quien ató las aguas, en su paño, si lo vemos en Proverbios 8, entendemos que, él ató las aguas, nuestro Dios, quien afirmó, todos los términos, de la tierra, solamente Dios, nadie más, puede haberlo hecho, cual es su nombre, eso lo vamos a estudiar, y el nombre, de su hijo, si sabes, y esto fue, antes de nacer en Belén, fue, antes de su ministerio, dice aquí, no dice, cual será, el nombre de su hijo, dice, cual es, el nombre de su hijo, si sabes, entonces, Dios tuvo un hijo, y este hijo existió, y en la eternidad pasada, y vino desarrollándose, y luchando por el pueblo, de Dios, es el ángel de Jehová, es el santo de Israel, de que habla tanto Isaías, y los profetas, es el ángel, que luchó con Jacob, este hijo de Dios, tuvo un gran ministerio, en el Antiguo Testamento, pero vino ya, para ser salvador, en el Nuevo Testamento, y aquí, donde leímos hace rato, Juan 3.16, dice que, y Dios ha dado, a su hijo, no puede dar, algo que no existe, si fuera de otra manera, diría, y Dios engendró su hijo, dice, y Dios dio a su hijo, porque ya había sido, engendrado desde antes, bueno, como repito, vamos a ver eso, en un momentito, ahora, está claro, Dios es uno, Dios es Eka, Dios es Padre, es Verbo, y es Espíritu Santo, ahora, déjenme aclarar, otra cosa, aquí, rápidamente, es una, una serie de citas, que ya hemos visto, lo vamos a volver a, a estudiar, pero necesitan ustedes, entenderlo, para poder establecer, este hecho, 1 Corintios, capítulo 10, el verbo, es la palabra de Dios, verdad, el verbo es la palabra, entonces aquí, es la palabra de Dios, es la expresión de Dios, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual, que los seguía, y la piedra era Cristo, entonces, vemos aquí, que la piedra, que seguía a Israel, era Cristo, no dice, era símbolo de, símbolo de, sino que era Cristo, entonces, piedra, la piedra, la roca, la roca de, la peña de Oreb, la roca, eterna de los siglos, la piedra, es Cristo, ahora vamos a Deuteronomio 32, y hagan que su gente, memoricen estas citas, para que puedan tener, firmes sus pies, en la palabra de Dios, y no caer, en estos últimos tiempos, entre más palabra tenemos, más es nuestra esperanza de gloria, dice Deuteronomio 32, 4, el, hablando de Dios, es la roca, y la roca tiene mayúscula, aquí verdad, cuya obra es perfecta, porque todos, sus caminos, son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad, en él, entonces, esta roca, es también, Dios, o creador, de, la verdad, y yo les pregunto, que es la verdad, como Pilato, creo que fue Pilato, preguntó, que es verdad, y Jesús no contestó, vamos a Juan, y vamos a ver, quien es, y que es, la verdad, Juan 14, 6, dice, Jesús le dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, este Cristo, que estaba en él, estaba diciendo eso, en, en, Juan 17, 17, dice, santificalos, en tu verdad, tu palabra, es verdad, amén, entonces, encontramos, que piedra, roca, Cristo, verdad, y palabra, todos son sinónimos, y, aquí, en la cabeza de Dios, en este, en este círculo, que pinté, aquí, Cristo, es, entonces, el verbo, y cuando hablamos, de la cabeza de Dios, antes, de todas las cosas, en la eternidad pasada, podemos decir, la palabra de Dios, el verbo de Dios, o Cristo, porque Cristo, siempre ha existido, dice, en el principio del verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el Dios, no tiene principio, ni el fin, y si, el verbo es Cristo, el verbo es la palabra, Cristo es la palabra, entonces, Cristo no tuvo principio, ni fin, como pudo haber nacido, Cristo, nacido, entrado en existencia, si, el es Dios, no hay principio, ni fin, en Dios, entonces, Cristo, cuando yo uso, la palabra Cristo, en la eternidad pasada, estoy hablando, de la segunda, entre comillas, persona, de la trinidad, de la cabeza del Señor, amén, ahora, vamos a ver, otra cosa, otra cosa, Gracias.